Fuerte, yo en ningún momento tengo derecho y aunque sí, pase lo que pase Yo como no sé del teléfono, no sé Yo estoy al cielo, es como usted me viene a grabar y usted pone otro título malo que este y esto me dijo Usted sabe Yo no sé leer, solo voy a ver el teléfono porque no miro que lo que dice Y cambio lo que sabe leer no se lo muevan tan fácil Mira, pues yo lo que voy a poner en el título es de que si usted aclara si yo la amenace o no Y eso sí, porque no, porque mira pues obviamente ahí no está mi nombre pero dice La amenazó de noche, obviamente ¿Qué más? ¿Yo? O sea que se escuchó muy fuerte porque amenazó Bueno, pero en el título Quizás usted no dijo eso pero la persona que subió el video ya lo subió ahí con lo que usted dijo Yo no sé mucho de leyes y toda la cosa pero lo que yo entiendo aquí Miguel Es de que si es cierto que por ese motivo de la deuda no pueden sacar el papel Pero lo que yo pienso, si tendrá problemas que la cosa que por medio de los videos se estén subiendo Puede venir eso que decir que se llevan los niños por causa Si, si puede Eso sí Y eso es lo que tal vez Miguel quiere evitar y para que ustedes también Yo ese día le vine y le dije a María, mira María, es cierto yo tuve el error Le dije, es cierto yo tuve el error Le dije, es cierto yo tuve el error Le dije, pero le dije, mira hasta en este de hacer el video Le dije, porque puedes tener el mismo problema que Sonia Le dije, pero ¿qué pasó con Sonia? Vino la PGN y como se llama Y el canal pues ponerle que está en el puntito ese de vista Yo le, a ese día, ese día que vine yo con Nosotros no queremos eso No, ese es María, María me había hablado días antes Pero como le dije, mira la metal fecha le dije Yo le ofrecí la fecha 24, 25 que le iba a traer su papelito No es que se haya robado el dinero Simplemente, simplemente que Yo le ofrecí la fecha que va a traer su papelito de la nena Que él no dijo que no se sentó atrás Por sacar el papel de la nena Yo eso fue lo que le dije Él dice que tal fecha le va a traer el papel a la niña Para que le vayan a sacar el papel de nacimiento Entonces ahorita yo le voy a traer el papel de la niña Y él es que me va a sacar el papel de la niña Pues está bien Ella no quiere salir No, pero póngale Por esas críticas ella ya está caminando No, mire pues yo Hay gente que dice bueno y hay gente que dice malo Ay Dios, aquí toda la gente va a decir malo Dios que nos bendiga a aquellas personas que nos critican Porque sería un pecado Ahora bien, mire, ahora bien Yo quiero aclarar este punto En ningún momento Y aquí está la señora acá Y está María atrás Y está usted En ningún momento vine yo a amenazar ¿Te vine a amenazar María? No Va Entonces mira El otro canal puso que yo te vine a amenazar a vos Entonces esas ya no son acusaciones Yo lo que vine ese día Disculpe señora Y yo fui a la taza Pero ya les expliqué por qué fue Así como a vos cuando te metí al sanatorio Porque era de emergencia Gracias a Dios Así como tu mamá la metió en el sanatorio Gracias a Dios Metió a otras dos personas Que estaban muriendo Pero no junté el dinero Entonces ahí fue la deuda Y como estaban tus nombres ahí Lo agarraron Entonces me va a ver No pago esa deuda yo No te dan tu papelería Pero yo hice un convenio con el sanatorio Entonces yo ya al 24, 25 pago yo Y te pego tu papelito Ahora bien Yo no estoy pidiendo Ni en este canal Ni en otro canal No estoy pidiendo Para que a vos te den Para pagar la deuda Si a vos te mandan dinero En otro canal Yo eso no lo voy a aceptar Yo para pagar la edad Porque es mi responsabilidad Va Pero en ningún momento Yo te vine a amenazar Lo único que te dije Solo Ya le dieron a Miguel Para calarla Entonces si porque yo vi Que te iban a hacer Por eso que ella No quiere salir del sanar Porque lo que están diciendo No Es mucha crítica Mucha crítica Mucho lo que están diciendo Pues yo lo que le digo Es esta zona Que Dios me los bendiga Porque Sería pecado Lo que están hablando de uno Yo Yo me siento mal No se sienta mal Yo más mal Me siento yo Con todo lo que me dicen a mi No pero como la verdad Como le digo a mi sobrina Va yo en ese sentido Si yo y mi hermana La otra Le estamos apoyando Porque nosotros Nos metimos en ese asunto Por tales razones De que nosotros No queremos que la niña La recorra Mira pues Ahora yo le voy a explicar Una cosa Yo como se lo explique a María Le dije Mira María Y vine esa noche En ningún momento Como puso el otro canal Que yo los vine a amenazar De noche Pero ahí ya consiste en ellos Ellos son los que pusieron el tema Pero ajá Por eso que Ella lo único que dijo fue Dijo ella Ahora déjeme explicarle Y después yo le escucho Como le digo a María ¿Te vine a amenazar yo María? No sinceramente Bueno pero decir Si o no No pero te vine a amenazar yo o no No ¿Sabes por qué? Ahí hay otro problema La señora tiene años Ahora 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 te voy a explicar yo Y después Vos me alegás Todo lo que quieras Porque estás en tu derecho De mamá De mamá De mamá De mamá De mamá De mamá De charla Se quedó sola Va Mira Mira pues Mira pues Lo que le explique a María Yo lo que le No ahí está mi nena Ahí está la nena pero el problema pero yo le expliqué a maría ese día le dio mira maría el cierre el error fue mío pero póngale que cuando maría estaba mala dice yo las metí al sanatorio cuando doña pati estaba mala que se dio la mente hasta mató gracias a dios quitamos tuve otros dos casos otros dos señores de que digamos así de que eran de emergencia yo los metí no recibí ninguna ayuda la señora de puro que fueron una deuda de ocho mil quetzales y la otra señora por una deuda de seis mil quetzales pero como mi cuenta está ahí desde doña pati todos los mismos nombres entonces media vez yo no pago eso no me dan el papel de ella como le dije yo a maría cuando yo vine a hacer cuentas se entregó el resto de dinero mi error fue nunca aclarar con ella maría pero vine yo esa noche y le dije mira maría digital fecha yo te voy a tener tu papelito dije yo me comprometo porque a mí ya me pagó los suscriptores a mi esto si yo cometí el error de meter a personas y ya no recibí los fondos ya fueron míos dije pero no error tuyo lo único que sí te pido le dije que no saquen mucho estos temas en vídeos porque dije porque porque lo que vas a hacer es que vas a poner en alerta a las autoridades y la persona que sacó el vídeo ella va a ganar sus vistas pero no va a venir y lo va a decir mira maría lo siento mucho pero en ese punto como le digo a ella tiene evidencias porque tiene papel de sanatorio si evidencias hay yo no estoy en contra de eso simplemente yo le dije a maría ese día mirar está bien yo el 23 24 yo te tengo otro papelito vas y incluso yo le dije mira yo te voy a pagar la deuda la 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 como se llama como dijiste por la multa la multa que va y si necesitas algún otro papel entonces yo te voy a apoyar eso fue lo único que le vine a decir en la noche y por favor no me saquen más vídeos porque puedes tener problemas con la nena yo no quiero que abelardo acá están testigos por un vídeo que sonia dijo que este y este suyo y no viene a preguntar si hay evidencia no hay evidencia no 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 pero mire pero no pero vienen bien a las autoridades no vienen a preguntar si hay evidencia ellos sólo vienen la orden si mientras que se aclare van todos al cuchumbo porque de todo es así a mí me pueden decir a mí me pueden decir mire miguel mire miguel este y este y el hermano de que dijo si miguel tiene que hacer esto de buena manera está bien y si no yo mismo la cae lo voy a parar hombre a hombre no vamos a hablar yo le dije la fecha incluso le llame el 23 24 se lo que nos preocupa es ese papel de la niña si ese papel de la niña no estuviera y que hay que arreglar no hay problema pero como te digo yo por salvarle la gente cometí el error entonces ya jalo pero imagínese por que ero en este punto sabiendo que ambos reconocemos el error vieron arreglado luego y no hay problema pero ahorita hasta el tema le cambian con tal de ganar dinero porque eso es para el bienestar de ellos ahora vengo yo ahora vengo yo ponen ellos que yo los vine a amenazar es porque es por mí me puedo decir eso claro va va venga doña papi disculpe disculpe ahí la mira pues yo le voy a decir este tema claro y puede venir la otra muchacha y puede venir a grabar o puede sacar video puede sacar eso yo no sé yo no me meto como nadie yo no le vengo a hacer daño a nadie simplemente todos tenemos errores cometemos errores y ahorita pues uno de esos y también que no saquen el video porque así una clara las cosas y saben cuando uno se mete en las cosas del canal que no es nada fácil uno pone el pellejo y aquí está bueno aquí estoy poniendo yo el pecho pero como le digo yo viene ella pone pone títulos pone esto ella no le va a venir a ayudar ahorita si viene a las autoridades yo le dije dame tiempo le dije yo no saqué el video porque porque ahí pones en alerta las autoridades y póngale que pone el video de que yo los vine a amenazar el que va a tener problemas soy yo porque va a estar diciendo que yo los vine a amenazar yo incluso le dije a ella porque no vamos a hablar con Romario en buena manera le dije yo porque la verdad no con Romario vamos a hablar sobre este caso le dije tal vez él nos logra solucionar un poco le dije tal vez él quizás se le olvida o no sé le dije yo no pero Romario no, Romario no, Romario no tiene nada que trabajar entonces le dije yo a ella porque no vamos a hablar porque la verdad si precisa porque el de la nena le dije yo va e incluso yo vine esa noche le dije yo incluso yo vine esa noche va y y y como se llama y le vine y le vine a decir y yo no lo vine a amenazar le vine a pedir disculpas mira fíjense fíjense maria fíjense eso que esto y esto y esto pasó si es que mi familia me dijo si tendrá razón maria sacarlo ese día que le llamaron ahí estábamos todas tal vez estábamos cuando le dijeron maria no está sola maria tiene familia le dijeron no pues si, si ahí tiene una fue el último día que lo esperamos va entonces para esto no está bien está bien va como le dije yo entonces yo le dije a maria mira tal fecha te traigo su papelito le dije va como le dije yo ese día va yo no estoy alegando de que ustedes sacaron videos de que mostraron las pruebas que esto está en todo su derecho a mi no como le digo como le digo yo eso lo tengo que solucionar yo va como le digo al 23 24 de la tarde su papelito ya salió pues no tenemos el problema disculpen las molestias pero tampoco voy a aceptar yo que vengan a decir que yo vengo a amenazar a la gente pero esa no es cosa de ella sino que es cosa de la que vino a grabar ya no es tema de ella porque el tema yo creo que ustedes lo gustan va como le van a poner al tito pero pero no puede pero 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 póngale que yo pero pero póngale que viene alguien y dice a miguela miguela amenazó esto nos vamos a denunciar es igual como si en este título podemos venir aquí la tía de la maría lo vino a amenazar a miguel va que puedo poner yo ahorita va que puedo decir mire me amenazaron y vino la familia de ellos y me querían sacar va y es mentira va porque mire la verdad es que como yo siempre he dicho va a vos te ponías titulo por tu mamá yo nunca eso no fue verdad y por eso es que la gente me odio bastante y yo incluso no lo puedes cantar a tu mamá ahí pues hasta el video salió cuando ella lo pedí pero esto lo fue ese día pero en los otros temas te juegas los titulos que le puse a y yo por eso la gente me odio y yo por eso la mamá que es la víctima la maría y yo por eso la mamá que andó la maría ahorita está decepcionada completita y yo te ponía títulos pero